En el séptimo siglo, Iona era una universidad bien preparada que generaba un gran impacto, tanto aquí, en las islas británicas, como en otros lugares más distantes. Inglaterra no existía como país en aquel entonces, estaba dividida en diferentes regiones o áreas. El rey Oswald, desde Nortumbría, envió un mensaje a Iona solicitando que se enviara allí un misionero. Enviaron a Aidan, que había sido entrenado en Iona, y cuando llegó allí solicitó al rey permiso para establecer una escuela de formación misionera aquí, en la isla de Lindisfarne. Lindisfarne se encuentra a 378 kilómetros de Iona, y a pie, el viaje duraba más de una semana. También se la conoce como la Isla Sagrada, aunque en realidad forma parte de una península. Es una isla diminuta de aproximadamente 4 kilómetros cuadrados, 5 kilómetros de largo y 2,5 kilómetros de ancho. Dos veces al día, al subir, la marea se convierte en una isla. Hay algo en la soledad y el recogimiento al estar en una isla que los primeros misioneros apreciaban. Un lugar para estar solo, descansar, estudiar y prepararse para el servicio misionero. Aidan tenía un carácter bien equilibrado, poderoso en fervor religioso, era muy trabajador. Se dice de él que nunca estaba ocioso, en él ardía una viva llama, igual de intensa que la de muchos de los misioneros enviados a otros lugares por Patrick y Columba. Mostraba una profunda preocupación por los pobres y entregó gran parte de su vida al rescate de esclavos. Tenía una fe práctica. Hizo por Inglaterra lo que Columba había hecho por Escocia. Al establecer este centro de preparación misionera aquí, los campos brindaban el trabajo que mantenía a los estudiantes. También establecieron otros centros en lugares como Melrose y Whitby. El sucesor de Aidan fue Finan. Él estableció un centro de formación en Tilbury, Essex, que fue clave en la evangelización del centro de Inglaterra. Finan fue sucedido por Coleman. En treinta años, estos tres hombres desarrollaron una obra maravillosa aquí en Inglaterra. El paganismo fue borrado y reemplazado por la religión del Nuevo Testamento. Estos grandes hombres no eran monjes en el sentido actual del término, sino misioneros, conservando la fe que aprendieron en Illona. En el libro Verdad triunfante, en la página 127, se puede leer, exceptuando que en Tisusex, toda la raza inglesa recibió la fundación de su fe de los misioneros celtas. En treinta años, estos hombres llevaron el Evangelio a Inglaterra y casi tres cuartas partes fueron ganadas por su trabajo misionero. Lo hicieron en una era en la que no había Internet ni televisión y sin los medios de comunicación modernos de los que disponemos hoy en día. Dios nos ha colocado hoy en diferentes partes de este país, en diferentes partes del mundo. Nos ha entregado Su Palabra, nos ha entregado el mensaje para que sea llevado a toda nación, pueblo y lengua. Seamos fieles dentro de nuestra iglesia y en las poblaciones donde ésta se encuentre, para que podamos aferrarnos al mensaje y compartirlo con aquellos que no han escuchado que Jesús viene pronto. etc.